¡No me lo pasan! ¡Pérfidas! ¡No sirven para el baile! ¡Lo que sirven es para la vagabundería! ¡Si las venteó Willy las contrata! ¡Fuera de aquí! ¡Váyanse para el camerino! ¡No sirven para nada! ¡Que se vayan! ¡Cojan la punta! ¡Tú no, Lulú! ¡Tú no! ¡Devuélvete! ¡Un pasito para abajo! ¡Oh! ¡Tú eres muy bueno! ¡Tú eres una estrella del cancán! ¡Yo estoy pensando en ponerte como la BD de estrella de este cabaret! ¡Ay, en serio! ¡Qué emoción! ¡Voy a ser la estrella del cabaret! ¡Sí, mi amor! Pero tienes para eso que practicar mucho. Practicar en la noche y practicar en la mañana. En la mañana, aquí en el cabaret, y en la noche, pasas por mi apartamento... ¡Abusador! ¡Ay, saco! ¡Oh, la, la, mon dios! En ningún idioma saben halagar a las mujeres. En cualquier idioma, con las palabras dulces, edulcoradas, amelcochadas... ...se consigue llegar al corazón de una fémina. Pero, afortunadamente, usted tiene al maestro. Usted tiene a su bachiller, amor. Observen y aprendan... Cuando bailas el cancán con tu aire juvenil, se te ve tan buena de frente como de perfil. ¡Ay, qué bello, bachiller! Me encantan sus frases. Quiero más, más, más... A las manzanas maduras se le come la pulpita. Tú que estás tan rica, te como hasta la boquita. Pero hay dos palabras precisas que abren el entendimiento. ¡Abren el corazón! ¡Abren todo lo que uno quiere que abra! ¡Ah, sí! ¡Sí, bachiller! ¿Cuáles son esas dos palabras? Dígamela. ¡Ay, efectivo! ¡Sádico! ¡Sádico! No sabe ni por dónde se va a ir. Esta solo acepta cheque conformable de más de 40 palos. ¿Pero qué va a saber esta muchacha de puntemulato de la palabra fina y edulcorada? Pero usted, usted que sí sabe de palabra fina, escuche estas extraídas de los poemas más recientes parisinos de Melón y Melames. Que de su más reciente poemario, extraemos esta divinidad que versa así. ¡Melón y Melames en París comieron un día! ¿Melón compró paté? ¿Melames la bagué? ¡No, no, 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 no! ¡Loco! ¡Loco no! ¡Loco can! ¡Loco por el cancan! No, 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 ni, no, 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 no. ¿Pero qué van a saber ustedes de Can Can del Molán Russe? ¿Qué van a saber ustedes? Pero ustedes que sí saben, que sí conocen de la palabra dulce, a partir de este momento, ya, 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 pueden escribir a nuestras direcciones de Twitter, arroba Wilmer Ramírez 6 y arroba ACUTR Benevisión, que aquí, aquí, pueden enviar lo que quieran. Gracias.